Esto porque, ya me voy a contar aquí un poco más Javier, desde el punto de vista del Minam, el Perú ha tenido un papel bien importante y además ha sido incluso recetado el ministro, en relación con la última COP, perdón, a realizarse París, y como resultado de estas conclusiones, digamos, después de tener esta iniciativa, el Minam soba vista también, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Y eso tiene mucho que ver con la participación del Perú, con el objetivo de la COP e la iniciativa de las siguientes reuniones, con la necesidad que tenemos como ciudadanos de generar menos gases de efecto invernadero, que es lo que nos está llevando justamente al crecimiento global. Y el tema de la basura incide de manera directa, sumado a manejo, en este problema. Por eso es que yo creo que todas las partes que uno la funda, se va a dar cuenta de que el efecto positivo que se puede ver desde Mario 2. Recordemos que en la COP se aborda de manera central la idea, a fuerza de la menor cantidad de utilización de recursos naturales, ¿cierto? Así es, efectivamente. Efectivamente. Y cuando uno maneja la basura y empieza, por ejemplo, a reciclar o a aprovecharla, lo que estamos haciendo es disminuyendo el impacto de la utilización de recursos en el medio ambiente. Excelente.